¡Aplausos! Aplausos Aurena que hace que digo, que era para la vida El ánimo hay que azor y todo, no será por la muerte A' Drilleta los clientes, que nos llanta a tu me A' Drilleta los clientes, que nos llanta a tu me Sobre el cielo Sobre el cielo Sobre el cielo Sobre el cielo La luz me quiere viera Alguna obera La luz me desahora Aprieta los dientes Y la pude en un verde Aprieta los dientes Y la pude en un verde 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!